La sala de prensa de la Romareda sigue recibiendo incorporaciones este verano. Javi Álamo ha sido presentado este lunes con la Elástica Zaragozista para unirse a sus nuevos compañeros en el entrenamiento vespertino. El joven extremo salta a primera división procedente de un recreativo de Huelva que vio como el Canario evolucionaba a pasos agigantados la pasada campaña. El futbolista ha valorado el proyecto diseñado por Manolo Jiménez. Yo creo que es un proyecto bueno, yo creo que todo lo que sea jugadores jóvenes que puedan pertenecer al club es importante, hacer una base y que a partir de ahí el equipo vaya creciendo. Y con lo que dice, ojalá que este año sea un buen equipo, que no se sufra como el año pasado y que poquito a poco consigamos algo más. Evitar un sufrimiento que el año pasado puso en jaque el corazón de la hinchada aragonesa es un objetivo prioritario. Álamo aterriza en la Romareda para aportar su granito de arena al juego de ataque del bloque maño y se ha definido como un jugador de banda. Yo soy un jugador que los últimos años he jugado en banda derecha siempre, aunque algún partido que otro también he jugado en punta, pero bueno, me considero más un jugador de banda con una gran zancada y no sé, que siempre suele acabar en centro. Una faceta que reforzará al Canario para seguir esculpiendo un equipo liderado por la juventud. Los blanquillos han completado la segunda sesión de entrenamiento esta tarde en la ciudad deportiva.